Hola que tal Estamos muy contentos en la casa La Crucifly ya hizo 3 meses con nosotros Esta super linda mi Tortuga Ya ha crecido bastante El caparazón se ve bien El caparazón tal vez un poquito mas Pero yo creo que ojalá y se ponga bien Ya me cubre Mas de los 3 dedos Cuando lo compramos hace 3 meses Estaba como a la mitad del caparazón Tanto asi Y tamaño Casi el doble Muy linda la Tortuga Vamos a medirla La ultima vez que la medí Medía 2 pulgadas 3 octavos Ahorita vamos a ver cuanto mide Que mas o menos Esta midiendo casi las 3 pulgadas En este mes crecio casi 5 octavos Y en centímetros son mas o menos 7 centímetros y medio Lo que mide ahora Mide casi 3 pulgadas Ahí la lleva Ya como por ahi por noviembre Octubre noviembre vamos a tener que cambiar la de casa Porque ya están Va a estar los 4 Ya vi las 4 pulgadas Y supuestamente son 10 galones de agua Por cada pulgada de caparazón Por cada pulgada de caparazón Esto ya va a tener que estar en la casa La Cuchiflays Saludos Este es el hogar de la Cuchiflays Aquí en este jarro tengo bambú de la suerte Supuestamente Tengo los mismos que compre Y uno se ha secado Al contrario Están creciendo todos Ya les crecieron sus ramitas El Odea Tengo por que el Odea El Jacinto Lechuga de agua Un Jacinto Me lechuga de agua Ahí tengo una novia nana De este lado tengo ya Musgo de java Estos de acá son Criptocorine 20 Ahí están Otras Lo de aquí El fondo Ese es una Lili de agua Ahí tengo otras Esas no recuerdo su nombre De este lado de acá tenemos Le dicen planta de plátano Algo así En inglés dicen Banana plant Por ahí está un caracol Que va cayendo Ahí está un caracol Por ahí Ahí está una corredora Me gusta mucho esta corredora Y ya todos estos peces dorados Los sentados con metal Todos estos Los compre pequeños Para que se los comiera Ya nunca se los comió Y se volvieron de la familia Ya están muy grandes También los guppies ya crecieron Los que sobrevivieron Ya También se hicieron de la familia Por acá tengo un ángel Ya Unas piedras Unas piedras En arena Un tronco Donde está la olla Están arriba de un tronquito Amarrada Como ve Tengo una Una bolita de Busco también No se ve bien Acá No se ve Ahí está la bolita de busco Y ya es todo Y mi gusto